Con esta configuración también se puede hacer el pino, colocamos primero el horizontal y luego buscas un punto de apoyo y puedes llevar los pies a las gombas, utiliza las gombas para, eso es, el otro también. Y aquí ponemos a las flexiones y cuando tomes un vídeo en el que no se me dan las gombas y tus alumnas haciendo flexiones así con un solo brazo, en plan militares de las películas de Estados Unidos, pues os vais a hacer flipar a todo el mundo. Te pones roja, ¿eh? Sí, te lo voy. ¿Cómo lo ves? Enseguida. Muy bien. Bueno, las invertidas más o menos. Busca más la vertical, porque estás de cara al suelo, tienes que quedarte de cocorota al suelo, mira.